Bajo el título Historias Urbanas se recogen los trabajos de cuatro alumnos del Máster en Fotografía, impartido desde la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València. Historias cotidianas desde perspectivas diferentes es lo que recoge la exposición Historias Urbanas. Las instantáneas realizadas por cuatro exalumnos del Máster de Fotografía reflejan aquello que la ciudad inspira a cada uno de los autores. El proyecto de exposición se llama Historias Urbanas porque son cuatro trabajos muy referidos a las cuestiones que ocurren en la ciudad, en la urbe. Con esta exposición se pretende promocionar en las galerías los trabajos de los jóvenes fotógrafos, de aquellos que finalizan sus estudios en un momento en el que darse a conocer en el mundo artístico no resulta nada fácil. Estamos en un momento muy difícil porque la obra de los artistas jóvenes o nuevos es muy difícil verla porque las galerías y el mundo de la arte se ha reclutado en lo consagrado. Un poco la situación económica nos lleva a esta situación. Aleshores, el Máster ha encendido esta línea para recolzar a los jóvenes que acaban y que tienen trabajos muy interesantes. De esta manera los protagonistas pasan de ser los barrios periféricos a retratos de personas, las entidades financieras, los espectáculos masivos o la cuestión de la alimentación ciudadana. La exposición Historias Urbanas permanecerá abierta al público hasta el 14 de mayo en el Aula de Cultura La Chocheta de Valencia.